bueno pues dijeron cuando llegue cuando llegue rey misterio todo el mundo o sea se me salió la larga misterio pero sabes por qué porque yo había ido antes al camerino y lo vi agotado extenuado y estaba sentado allí recuperándose y luego oscar bien tímida oscar soy lola y mi hijo como quieres la foto desde mil novecientos noventa y nueve los primeros en mexico en crear contenido digital de lucha libre puse la playera de mauricio limón de el mormen y tengo aquí a una grande grande ahora es que lola la grande la otra muy contenta muchas gracias por recibirme en tu espacio y gracias por presentarme a tu audiencia hombre maestra es un honor un gusto platicar aprovechando que bueno por la relación con paloma con los tamales y todo esto hoy platicar de usted de su trayectoria nos vamos a aventar aquí diez horas hablando de lola la grande campeonatos viajes a japón eeuu una mujer incansable que llegó de ciudad juárez buscando el éxito y que gracias al trabajo del señor flores este usted empezó con como luchador profesional bueno empecé con mi carrera en ciudad juárez chihuahua y soy originaria de allá vengo de la escuela de muy orgullosa lo digo y con mucha gratitud del señor hoy guerrero y la familia guerrero y mando héctor guerrero y ahí fue mi formación desde muy jovencita y de ahí empecé mis primeras luchas en el estado de chihuahua así es y cómo llega lola la grande a la ciudad de méxico bueno al toreo de cuatro caminos y al pabellón porque obviamente en ese entonces era cuando la lucha libre femenil estaba prohibida en la ciudad de méxico si este llego porque allí en ciudad juárez precisamente conocía unas luchadoras ya muy experimentadas y les comenté de mis ilusiones y ambiciones por estar en conocer la capital no y yo tenía entonces como 16 años sabe y entonces de esos comentarios que la gente suelta por cortesía uno de ellas dijo pues cuando quieras ir a méxico pues ahí están las puertas abiertas de mi casa no y con la audacia de la juventud bendita no dije yo ya tengo una puerta abierta no llega a la ciudad de méxico a la periferia al estado de méxico donde se presentan estas grandes oportunidades y empieza el trajín o el periplo de la lucha libre en entonces promociones mora flores y después lucha libre internacional y bueno cómo fueron esos años en el toreo en las plazas como la arena pachuca la arena afición de pachuca la arena toluca esta luchadora nos presentó con el señor flores llegamos de sorpresa y nunca pensó que le tomáramos tan la palabra así tal cual literalmente después de una lucha en la ciudad de chihuahua entonces amigas y yo nos venimos aquí a la capital buscamos la dirección y le tomó por sorpresa ver las tres jovencitas que llegaron a su casa con maletas y dijimos pues tú nos diste la dirección aquí estamos ya queremos trabajo y no pues así no se hacen las cosas pero pues ya que hago en fin y nos llevó con el señor flores en la calle de artículo 123 ahí empezó él en un movimiento que se llama movimiento los independientes ya que trabajaba con el consejo mundial de lucha libre y en ese entonces según él me platicó después que estaba como molesto al paso de los años porque no encontraba los elementos que él necesitaba y no se los dejaban ir tan fácilmente entonces dijo bueno creo que ahora yo lo puedo hacer por mi cuenta ya me cansé de estar en la lista de espera y que nunca me den la gente que yo necesito e inició un movimiento con varios luchadores ya muy cotizados y ahí empezó el propio el jefe de los huecos de mendoza tenemos que punta de lanza no se movimientos solitario fish man perro aguayo este grandes nombres que en ese momento llenaban las arenas no y él logró empezar este movimiento con dos arenas pequeñas pachuca y toluca y yo ahí empecé a trabajar con él con todas las penurias y las carencias de pues tener una o dos luchas por mes y comer o no comer no o sea literalmente así eran las cosas en ese momento con una jovencita de 18 años que estaba conociendo la capital y quería explorar las arenas que estaban aquí que eran muchas porque yo lo veía por las revistas especializadas que llegaban en ese entonces era el único medio que teníamos para saber de la publicidad en la lucha libre no y nos venimos para acá y empezamos y me presentaron al señor flores que fue pues yo creo para mí no he encontrado a alguien que lo supere en historia en resultados en valentía y en humanidad cada quien como dicen como le va en la feria a mí me fue muy bien con él creo que sí oiga y vienen los viajes a japón verdad en qué momento empieza esta internacionalización de la bolsa muy muy temprano todavía no había nacido paloma y paloma la tuve gracias por recibirla gracias por el espacio gracias por promover también sus emprendimientos y es una hija de la cual estoy muy muy orgullosa estudió una carrera de técnico dental es terapeuta de reiki y siempre está buscando la manera de generar y aportar a la economía de su hogar muchas gracias por por el espacio pero en el medio de los ochentas era un fenómeno que todos sabemos me gustaría oírlo de sus palabras el regreso triunfal de la lucha libre femenil a la ciudad de méxico bueno ya estaba embarazada de mi hija la única hija que tengo biológica y este porque tengo dos más que fueron adoptivas y que las he creado pues con esa misma corazón abierto de querer tener un trato igualitario en mi familia pero es una verdad que nunca ocultado pues estaba en los años 80 nació paloma y se inició un movimiento junto con algunos abogados de ver de verdad yo desconozco esta parte yo nunca lo vi yo hablo de lo que yo no entonces yo nunca lo vi en ese movimiento este vi al señor julián sánchez el juan sánchez que era abogado de la de la empresa mexicana de lucha libre vi al señor alonso y al señor flores esa gente es la que yo me tocó ver más no sé si en reuniones de otro tipo algún día coincidieron o cómo fue el regreso de la lucha libre como lo vivió en esas primeras funciones en la arena méxico en la coliseo cuando regresa a la lucha libre ya la ciudad a la capital bueno lo que yo me enteré porque todavía insisto estaba recién este no y estaba recién salida del embarazo no del alumbramiento de mi hija entonces yo tendría como un mes dos meses cuando eso pasó y y yo quería estar dentro pero estaba observando y vi que hicieron una función muy grande en la arena méxico con la lucha estelar de mujeres y llenaron no porque mucho antes las mujeres luchadoras ya llenaban en muchas partes de la república y aunque se han ingoneado esta parte en nuestro país no y la mujer cada vez ha ido conquistando más espacios me sumo a esas mujeres que hemos ido alzando la voz que hemos ido haciendo valer y respetar nuestro trabajo nuestra trayectoria nuestra experiencia y nuestro amor al deporte pues los resultados fueron fueron muy grandes y los promotores pero lo supieron aprovechar esta es la verdad esta es la verdad no así es un referente de la lucha libre en los 80 ahora que nació una paloma también mucha gente sorprende cuando les platico esto para digo yo digo para propios extraños para los propios no no es un secreto se estuvo casada con fishman no verde claro de paloma de hecho pero mucha gente sorprende a poco eran y le digo bueno me siento eres el chapo y no 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 esto es el dominio público ustedes este tuvieron un tiempo una bonita familia algún recuerdo en lo profesional que tenga o en lo personal de veneno verde bueno yo creo que de esa época fuimos la pareja reconocida más exitosa dentro del deporte y lo que yo puedo decir que era pues si extraordinario era por ejemplo que yo a partir de los 21 años empecé mi primera presentación en japón con giras de dos meses en todo el interior de la de todo de todo el japón y este periodo afortunado duró 20 años yendo dos o tres veces a japón le debo mucho a japón le debo mi formación mucho de mi formación personal mucho de los logros modestos o más económicos para poder darles un mejor vivir a mi familia hablo de mis padres hablo de mis hermanos hablo de mis hijas no y en una de esas nos tocó ir a los dos nos tocó ir él con una compañía y yo con otra era muy pero muy muy difícil que pudiéramos coincidir por las giras tan diferentes y las compañías tan diferentes sin embargo pues coincidimos en los días de descanso en tokio que verán dos y recuerdo que fuimos a que fui a su hotel me desplace del mío y digo cuántos días va a estar aquí pues nada más voy a estar hoy y mañana pues yo también y ya cada quien se lleva para diferentes partes del japón y este pues no es una anécdota bonita la verdad es que le sufrimos bastante por las hijas no no es que están haciendo las niñas y nosotros acá tan lejos pero siempre tuvimos una idea él y yo que las hijas tuvieran unas mejores posibilidades de vivir porque venimos como la mayoría de los deportistas que vienen del pueblo de orígenes demasiado muy muy humildes no entonces era nuestra premisa de que tuvieran una mejor vida mejores condiciones que las que tuvimos nosotros y no había otra manera es que no la había y no podíamos decir no porque los dos éramos muy jóvenes no y éramos estábamos muy sumisos ante las empresas que nos dieron grandes oportunidades porque éramos grandes atletas pero si a mí por ejemplo si paloma tenía una bronconeumonía y yo tenía una lucha de campeonato y ella se estaba mal mal que podía ir a decir es que no puedo ir a conflicto a la gente no le importa a la gente así me decían y aunque yo fuera llorando y estuviera llorando arriba del ring eso se tenía que hacer alguna cuál fue la lucha que más recuerdo de esta etapa bueno es que la verdad estoy muy agradecida con dios sobre todo con la gente que me dio la oportunidad tuve grandes encuentros no había luchador extranjera que no recibiera yo y no había luchas que la gente yo no lo digo yo está la historia yo también tengo ojos para ver la historia y para ver todo lo que se ha escrito de mi carrera pues antes era muy tímida para reconocer esto tengo 63 años tengo 46 en la lucha ya no hay tiempo para ser tímida no ya solamente queda el reconocer lo que se hizo cuáles tuve una lucha con bul nakano la estrella del momento en japón y estamos hablando de estrellas de un pueblo como es el japón que tienen todas las 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 privilegios de publicidad de cine de televisión patrocinadores muy ricos y demás y aquí llegó y aquí en la arena méxico con más de 17 mil personas la gente nos pidió otra caída un hicimos de una de tres caídas y la gente otra teníamos la gente parada con pantera sureña con la monster con con williams con jaguar yokota con todas las recibía yo de hecho si ahora ahora que lo menciona bueno ya ya entró en esa etapa después del toreo de los independientes como se le conoció a la lucha libre internacional ya no estaba flores ya estaba carlos maynes al frente usted se muda al costo de doctores a la catedral de la lucha libre el consejo mundial fue la primer campeona del consejo y precisamente como dice esas luchas con bul nakano no que otra anécdota platicamos hace rato fuera cámara una anécdota de que fueron una vez a la arena a toluca precisamente todas ustedes las mujeres estaba xochitl amada estaba usted estaba las rockers con marta villalobos y este y a reventar con el vampiro no que estaba a reventar la arena y que era tampoco el espacio que de repente los fans sin querer toqueteado pero pues era por esto no y lola gonzález decía con permiso porque además era era arruga esa etapa del consejo porque más están todas las empresas después del consejo se fue a la tres veces estelar si estuvo en la primera triple manía y después regresa a cerrar la carrera de ese gran homenaje que le hacen en la arena méxico esta década de los 90 en el consejo en la triple a que que reconocí bueno ya empezaba mi cuerpo a tener como cobrarme el precio de tantos años de haberlo sometido a tanto ejercicio también fui campeona de fisiculturismo porque yo quería ser la viva imagen y representar de verdad lo que es ser un atleta de pieza a cabeza y entonces pues yo también gané mi distrito federal gané varios premios de una de revistas especializadas de fisiculturismo y y todo eso me daba una imagen muy atractiva para el público y era la imagen que yo quería proyectar porque yo quería ser respetada sabes yo llegaba a japón y me decían gente que no era bien intencionada bueno ustedes los mexicanos son como muy flojos muy borrachos muy muy este muy niños no yo decía esa es la imagen que la gente de de méxico pues yo voy a demostrar que no voy a demostrar y me ponía a entrenar a la par de las jovencitas con con ella yo también estaba muy joven y todo eso rindió frutos los promotores el público se daba cuenta iban muchos hombres a verme porque el el cuerpo que en ese momento pude esculpir era muy atractivo como deportista para para no estaba trabajado no estaba el fitness apenas el fisiculturismo entrando la mujer era como yo muy pionera en todo eso sabe y entonces fue que eso ayudó mucho un hambre muy grande de éxito tres hijas que mantener después de un divorcio una imagen muy sensual una imagen muy atractiva para el público para los hombres con con complementada con vastos conocimientos que yo no dejaba en ningún momento que se bajara porque siempre estaba dentro de los gimnasios yo explote esa imagen sexual sexy porque yo veía que aunque no correspondía totalmente con una estructura interna en la cual yo era seria en la cual yo era tímida eso a mí me da un marketing para poder ser solicitada para poder trabajar más y para poder mantener a mis hijas una mujer adelantada a su tiempo porque bueno obviamente pues ya después en esta en este milenio si obviamente comiencen los físicos de las luchadoras ya son mucho más trabajados no y bueno precisamente a la distancia después de como bien dice usted 62 años de edad más de 40 años en la lucha libre profesional mexicana una última reflexión para el público que quiera dejar en torno a su carrera en torno a este bello deporte el deporte espectáculo la lucha libre profesional mexicana bueno yo creo que él lo actual lo que vive actualmente traigo al traigo del pasado lo que pueda ser presente en la palizó porque es mucho porque es mucho bagaje porque solamente sé yo lo que en cada paso cada victoria me ha tocado llegar entonces para mí no está enterrado el pasado para mí el pasado lo traigo al presente lo actualizo y lo mejoró y creo que es posible no soy una nostálgica de mis glorias pasadas pero tampoco escrito valor porque me costaron mucho llegar ahí que les puedo decir a los compañeros y compañeras cuando ya ven la historia los vídeos los 25 países que recorrí los cuatro campeonatos todas las empresas que he recorrido todas las rivales que he derrotado que les puedo decir respeto sabes yo ahorita peme deje aunque sea llego a despedirme porque tuve problemas para llegar pero llevar los tamales que era lo importante pero ese respeto siempre lo he tenido por los periodistas por los compañeros por el público por la gente no yo creo que el respeto a su carrera el respeto a la gente el respeto al público el respeto a los promotores y el amor es esencial la disciplina no la disciplina de no regatear el esfuerzo a los entrenamientos quiero decir que aunque estos últimos años me ha costado muchísimo más y no sé cuándo porque los recursos económicos han estado fallando después de la pandemia sigo empeñada en presentar mi documental estamos ahorita en una serie en netflix que va a salir el 25 una pequeña participación que me hicieron ahí con rey misterio a qué otra cosa estamos escribiendo las memorias por ejemplo otra cosa viene a mi mente el libro amazonas de carlos acosta en el cual usted forma parte es un pequeño homenaje pero qué cosas como lo que hace deseamos hace rato mauricio limón sauriel allá en tijuana con este mulme con este libro de carlos acosta con estos documentales un poquito y lo mencionó lo de lo de netflix platícame cómo llega esa invitación y cómo le fue esa experiencia no tengo grandes pretensiones a pesar de toda la carrera que he tenido y yo tenía un compañero que me vio yo puedo echar rollo pero no me nunca me ha gustado ni ha sido mi estilo un compañero me vio que me presenté en un homenaje ese compañero es muy muy modesto humilde y me dijo lola te presentas en una en una función que yo voy a faltar creo que en la pandemia creo que las cosas no están bien quieres venir ganarte unos mil pesos a mí me dio ternura en él no sabe si tengo fondos o no tengo pero yo acepté acepté en el corazón que él era lo que tenía para ofrecerme lo agradecí pero no pude ir no quise ir no pude y luego otra vez me insistió lo la puedes ir a tal parte que sabe que ya van dos veces me da pena va a decir que él me ofrece lo que tiene no manito no puedo ir y el tercero era estaba en la en la producción pero no me dijo la magnitud del evento no y me dijo oye lola que estás haciendo y yo le digo sabes que estoy aquí en casa oye quieres venir a ver lo que está haciendo ww y netflix ahorita con la producción y así sabes que eso me gustaría verlo de cerca bueno ven les van a hacer homenajes a unas leyendas aquí dentro del de la serie la trama del exacto entonces pues yo pensé en sí no es poco el dinero pero pero te va a gustar es interesante nos tratan bien y bueno esto es nuevo no tiene el misterio la producción es genial acepté por mi amigo pero no es mi amigo porque es mucho de ser mi amigo perdón es mi compañero que me ofrecía lo que tenía de corazón en ese momento dice ándale pues vamos así como ya cuando vi que deslumbrada porque la verdad es que si nunca había visto en mi vida algo así despliegue de recursos no porque los tiene porque está financiado por la ww es uno y entonces bueno entonces si bien el despliegue de recursos por 10 días estuve ahí y posteriormente me despedí de la producción yo lo digo honradamente gracias por invitarme gracias por no que quédese que no que no 10 12 horas mucho trabajo como fue la interacción con esos nuevos valores de la lucha libre profesional mexicana en lucha libre femenil y las actrices que también este pues personifican a estas luchadoras no me tocó estar esa parte la tiene otra compañera leía pache y y a mí me tocó exclusivamente esta parte del homenaje que la van a ver en algún capítulo es una cosa sencilla este estamos arriba del rin estamos nos están premiando luego es como un montaje de una escenografía donde hay como un centro nocturno donde se semeja un lugar de eventos mesas velas y trofeos y llega en el medio de todo esto llega el rey misterio nos saluda nos felicita y pero eso sabes eso yo quiero decirlo porque la producción era muy muy estricta y entonces tenía cada movimiento cronometrado por el dinero que se manejaba y por todo lo que había en juego entonces había 500 extras en la arena porque era una arena y se movían como reloj no eran las indicaciones y si no no hay pago no hay ningún trabajo no bueno pues dijeron cuando llegue cuando llegue rey misterio todo mundo se calla no nadie vienen las grúas vienen los las cámaras viene todo él saluda a sus compañeros eran las indicaciones y todo mundo callado tú sabes que no se pudo pues no la afición no se pudo cuando tienen un minuto de silencio en la arena es imposible porque es un minuto de aplausos o de sumo el corazón se me estremeció yo o sea se me salió misterio pero sabes por qué porque yo ya había ido antes al camerino y lo vi agotado extenuado y estaba sentado allí recuperándose y luego oscar bien tímida oscar soy lola y mi hijo como quieres la foto sin máscara con máscara te acuerdas la gira que teníamos con con mora yo este hombre ha recorrido cuando la colibrí claro si este hombre ha recorrido medio planeta y se acuerda de una gira de y me dice que como quiero la foto y se levanta como resorte o sea esa es la grandeza de oscar de rey misterio y la verdad es que también cuando llegó a nuestra mesa yo ya tenía ese antecedente y digo misterio yo empecé sin misterio y la gente fue todos los 500 este 500 extras empezaron y ya nadie los pudo detener sabes eso fue bien entonces dijo el productor no me esperaba esto pero genial cómo pasó y esas son las cosas que pasan imprevistas no claro que te llenan el alma y es la maravilla de la lucha libre profesional mexicana bendita lucha libre nunca te acabes doña lola es un honor un gustazo tener a lola la grande aquí en este estudio de multivit de artes 9 todos los lunes ahora a las 9 de la noche una última reflexión es precisamente en torno a la lucha libre profesional mexicana que le ha dejado esta lucha libre a usted bueno pues me ha dejado sobre todo mucho aprendizaje muchos conocidos muchos amigos mucha experiencia y nuevas este curiosidad por conocer nuevos campos que se suman y se conectan entre sí gracias por estar en los museos presentando libros de lucha libre desde hace tiempo quiero presentar mi autobiografía pero sabes la borro otra vez quiero hoy te estoy tomando un taller de autobiografía sabes y entonces me dice que recursos literarios tienen no es lo mío pero quiero ofrecerle como siempre la gente lo mejor que pueda dentro de esto no sólo hemos sido una visión muy panorámica de todo lo que ha vivido cuatro décadas de casa este bello deporte gracias muchas gracias por el espacio gracias por amar la lucha libre gracias por darle también el espacio en la pues en los en la literatura en los museos nos suma nos nos llena de calidad esa es la verdad admiro el campo intelectual académico he aprendido lo respeto y somos parte de no somos parte de ese todo y me encanta gracias por sumarte gracias por estar gracias por presentar la idea de tanta calidad de la lucha libre suscríbete a de lucha estación